La segunda semana de negociación del ERE que presentó la dirección, son 1.200 afectados en toda España, 140 en Barcelona, y estamos aquí concentrándonos para exigirle a la compañía una mejora de las condiciones económicas que está ofreciendo y una reducción importante del número. Primero, entendemos que la reforma laboral le ha permitido presentar el ERE que ha presentado, pero entendemos que por responsabilidad social debería apostar por un acuerdo que conlleve que la afectación sea a través de la voluntariedad. Y para eso, evidentemente, tiene que abrirla, tiene que bajar el número y tiene que mejorar las condiciones económicas. Es el tercero en seis años. Parece ser que la compañía haya cogido la costumbre cada dos años de presentar un ERE para arreglar su situación. Només desde la movilización, como estamos haciendo hoy, podemos aturar grandes empresas como Vodafone. La reforma laboral ha provocado miles y miles de acomiadamientos injustificados. Només hemos frenado aquellos que hemos movilizado para después poder negociar en condiciones. Y el que no puede ser es que empresas como Vodafone, que quieren ajustar las plantillas para tener más beneficios, no para buscar la viabilidad de la empresa, los podemos permitir que lo puedan hacer con total impunidad. Yo soy gente valenta, porque hoy es difícil que la gente faci vaga. Y hoy estamos haciendo vaga. Porque estamos defensando el vostro lugar de trabajo, pero el del conjunto. Un, porque si solo miramos con nosotros, si a mí me afecta el ERE o no me afecta, pues así habrá un día que a ti también te afectará el ERE y no habrá ninguno que te defensa. Anivar-nos a seguir. Es así como movilizando y negociando. Hemos aturado EREs como estos. Y se puede ver días que cuando llegáis a casa parece que esto no lo aturaremos o no podremos llegar a un buen acuerdo. Eso es lo que Vodafone quiere pensar. Nosotros pensamos que vosotros y nosotros ganaremos. Nos quedan dos semanas. Hay que forzar un poco la máquina en mesa. Hay que estar apoyado por las movilizaciones como las que habíamos hecho. Hemos pasado de paros de una hora a huelgas de un día entero. Entendemos que el seguimiento está reflejando el descontento de la plantilla con la dirección y que, por tanto, va a ayudar a mover a la compañía. Gracias por ver el video.